Una tarde salí de mi pueblo, con destino de la capital. Con el fin de juntarme unos besos y a mi pueblo poder regresar, pa' pedir a mi novia primero, y a mis padres poder ayudar. Cuando apenas llegué a la estación, ya no supe qué rumbo tomar. Sin saberme subí en un camión, que a la villa me vino a dejar. Virgencita, te pido un milagro, que me indiques en qué trabajar. Ya después me puse a recorrer, esas calles de mi capital. Una escoba me dio una mujer, su banqueta me puse a barrer. Unos besos me encontré tirados, y de tacos me los vi a comer. En la calle encontré un barrendero, y le dije quiero trabajar. Toma pues un camión para el centro, y te bajas en la catedral. Enfrentito está el departamento, del gobierno de la capital. A mis padres les mando unos besos, que barriendo las calles gané. A mi novia con mucho respeto, a la iglesia de blanco llevé. Se lo debo a la virgen morena, y a la escoba de aquella mujer. Sigo siendo humilde barrendero, pero digno de la sociedad. La basura también es dinero, y mi escoba lo sabe juntar. Es mi orgullo ver limpias las calles. De mi hermosa y linda capital.